La Orquesta Sinfónica de Castilla y León dedica hoy un sonado homenaje al piano y a los pianistas. En el vestíbulo del Centro Cultural Miguel de Libes tenemos a más de 50 pianos en estos momentos encabezados por las hermanas Lavec, que son las intérpretes, las solistas de prestigio internacional que intervienen en el concierto de Abono VIII de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León hoy. Y además las hermanas Lavec están acompañados por alumnos y por profesores del Conservatorio Superior de Música de Valladolid. Por otra parte, la música se va a sumar también junto a la danza contemporánea porque bailarines de la Escuela Superior de Danza de Castilla y León van a estar abordando ese sonido junto con su movimiento en este vestíbulo del Centro Cultural Miguel de Libes. Es una acción de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León que aglutina de nuevo calidad artística y que aglutina también creatividad y, por supuesto, formación, porque en esta acción están involucrados los pianistas del futuro de nuestra tierra.